¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida a un nuevo video Bueno, hoy te voy a contar unas experiencias mías inaudibles Y te invito a que te suscribas al canal Tengo para contarte un montón de cosas Bueno, te cuento, ¿no? Tenía que ir a comprar una cosa Y la dirección era, ¿viste eso? Era en un barrio de Barcelona Que no, la verdad no me acuerdo, era un barrio que no conocía Ese es, exacto, que son todas oscuras, oscuras que tipo no se venían tan Bueno, cuento que yo salio, voy y salio y a la vuelta me pierdo Entonces voy y les escribo que hay en esta para encontrarnos ¿Por qué habíamos quedado en encontrarnos? Quería estar, tipo, un cliente que dice No, que no sé qué, que te viste con no sé qué, o sea, what? ¿Qué le pasa? Bueno, ahí está, en la fase de uno, chiqui, o sea, limpio normal Nosotras, ¿sí? ¿Entendés? Te desconocco, ¿por qué? Entonces, a todo esto yo a mi casa, a todo el mundo Y dije, bueno, les voy a creer, tipo, para verlos ¿Por qué no? Las cosas no pueden haber quedado así Yo no, que estoy entrando a la, pa, 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 pa Lo voy a buscar, lo voy a buscar porque, a mí, yo quiero que afuera de que las cosas se leen Claro, personalmente, elijo, ché, yo no, o sea, creo que lo que tengo conmigo Creo que eso te hizo mal, o sea, te hizo mal, o sea, no, no, no Y bueno, lo dijo, y ahora, ché, tenía razón, tenía razón Tenía razón, así que bueno Y por ese lado, y por ese lado, y por ese lado, y ahora estamos recontra, recontra bien Así que bueno Por suerte Ok, viste cuando que la cosa llene De la cosa Quiero que es, de las encargadas Bueno, sí Quiero que me tengo de la cara Y también Por compilando Por compilando la cosa Y deje un boleto Pero un proceso, un proceso bastante largo Bastante largo, muy largo Después como que no fui más de ahí Porque ya tipo el contacto se me fue de ese lugar Voy a ver que apareció Después fue revistarlo y te mando digamos La opción de poder elegir En el momento, alguna de compu Y con cubre más Lo grabamos y todo el tiempo Y entre otros, tipo como que cae a casi De la nada Así que bueno, ya fue Voy a ver que onda O sea, tipo no tengo nada que poder hacer Y a ver que me puede apagar el destino Como que, como que las mientas Surpais, totalizadas Así que pasa que me despuché bien todo En el tiempo, la verdad Mucha cosa, muchas cosas Puedo apagar Así que bueno, como que yo estaba ahí En todo el momento de Hasta el viaje Y todo eso Estaba muy enero Por la cabeza Por la cabeza Me pasaba como un tono Como realmente cuando Estoy pasando muchas cosas por la cabeza Y bueno Me pasó eso Como que Pensaba, 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 pensaba No sé No sé Senti que Pude ver Otra cosa que antes No pudiera ver Pero de verdad Súper feliz Súper feliz De poder ver A su Vale Un poco Digamos En los ojos También fue A eso Tipo Como a las redes sociales Como que les cerré Y dije Chao 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 Creo que también Eso me sirvió Porque una puerta Como que abre otra Entonces Una puerta abre otra Y bueno Si Creo que todavía Se pueden seguir Abriendo Otras Y bueno Y con Con ella por ejemplo Ya no No hablo más O sea Con ella O sea Como que La cosa estaba La cosa estaba Como rey Pero no estaba También Porque dice Bueno O sea Uno puede decir No puede decir La cosa También Pero realidad La realidad Que no estaba También Eso nunca lo habíamos Hablado Ese valor Esa conexión De ché Nos hablamos De las dos Unos mates No, no, no ¿Qué? Porque cuando yo Le dije Como yo le dije O sea ¿Sabes qué? O sea A mí Me considera Esta cosa Esta lucha Tutta ¿Lo reconozano? No, no Lo reconozano Entonces No, no Lo reconozano a mí Entonces Como que Se ha De otra cosa Como para A mí Y What? O sea Dale No se puede O sea No No funciona No se puede Y bueno Nada Está bueno Ese Como Confiar un poco La dirección Como que Está bueno Como vos Como mismo Entonces Nada Lo logré Lo que hice Está todo bien Que el otro día Como que Viste La vida personal No Instagram No 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 O sea No No Es como Que Tipo Sentira ¿No? No Mi hermano Comparte Una Interrección Voa Instagram Personal Hace Un montón De solicitudes O sea Pero si Solicito Y quiero What So Que sea Chicas No 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 De nada Quiero decir No Chicos Chicos No No Para Que No Pasen Yo estoy en Instagram para decirle a todo el mundo que tengo en Instagram Pero no quieran hablar con ellos Nada más porque ellos me lo vi en el peinante Pero quedo ahí, o sea, yo no sé qué onda que voy a pensar No sé, ¿por qué no me aceptas? ¿Por qué no me aceptas? ¿Por qué no me aceptas? No lo quiero No solamente quiero tener en Instagram el trabajo Digamos, si lo hago, ya está Esto es como un trabajo, o es un trabajo, o es un trabajo, porque le dedicas tiempo, tipo, todo eléctrico Bueno, yo le dedico el tiempo y tu edad es como que el tampoco es común O sea, ahora no, no tomo Y bueno, los días que tuve, no me cayó la verdad, faltan de tiempo, me cayó mal, ahora no Como que mi cuerpo no lo rechazo Digo, yo creo que lo rechazo, porque no me sentía bien Y tu mamá te levanta con un calor en la cabeza Es como que, también Entonces, bueno, como, pero, como que A ver, como que eliminamos de otras cosas, ¿no? Pero a la vez, como más, digo, che Te diría que me la hace, no sé No como está, harina Si, no sé Si, no sé como ya te domina ¿Entendés? En ese aspecto, digo Tendría que cuidarme un poquito Un poquito, un poquito más Algo con respecto al tema ¿Qué opinas con respecto al tema? Sí, 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 sí ¿Qué opinas con respecto al tema? Yo también como que no lo había visto en el punto de vista que me está diciendo No, lo pensé también Pero como muy por ahí, ¿viste? Bueno, vendo las cosas muy por encima y la dejan pasar por alto Entonces como que tiene que pasar por alto Algo algo Después, saben que me cuentan como que Uno, bueno, yo, digo que También No solamente yo, digo que Esto le paga a mucha gente, de que Pero como Como me llama esto, chiqui Como se llama Que se me fue En este momento no me sale la palabra Pero es como Como que tengo que ver Tengo que ver como Cientas obligaciones, ¿verdad? Y ya se las pone uno, antes de dos Y ya se las inculca Y digo, ¡guau! ¿Por qué? ¿Por qué? Y me inculqué esto Porque me inculqué esto Y bueno Ya está como que Custé con esos hilos Custé con esos hilos Y ya está Porque no tengo por qué Bueno, me hicieron Unidad de la que yo No quería ser por Adelante de la palabra Entonces yo no, ¿verdad? Ocupo mi tiempo Valorar mi tiempo Porque el tiempo Eso es algo Realmente como que Y con toda la tienda No lo puedo comprar No, 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 no Hay que valorarlo Hay que valorarlo Y bueno Me pasó También Pártete Enseñándote Totalmente O sea, en general Que no pasó Todavía A todos Y bueno Yo también le había dicho Ciertas cosas Porque no lo podía hacer En demás No podían hacer No vi En el examen Se lo dije No vimos No vimos Se lo dije Creo que Cambiará esta cosa De su persona De su persona De su persona Porque si O sea, si no cambiaría Es un error Literal Le agresen A todos Al reconsigado No, no sé Pero son geniales No sé Bueno Genial Les Puedo Ver Agresen Cier tread Al